¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues vine a casa. Al estadio universitario, al partido de Tigres contra Orlando City, el partido de vuelta, para avanzar a la siguiente ronda. Por ese sueño de enfrentarnos al Lionel Messi, yo quisiera ver ese enfrentamiento, sí quisiera. Pero bueno, también me encuentro a la vez algo nervioso, preocupado. Tigres, anda pasando por unas malas rachas. Nos hemos levantado de peores, eso sí, pero no quita el hecho de que me siento preocupado. Agréguenle a eso que Nahuel Guzmán AES baja, el día de hoy se confirmó. Parece ser que dos meses, parece que se ha perdido todo el torneo. El de Liga MX y yo creo que la CONCACAF también, no lo sé. Pero estoy preocupado, no les voy a mentir. Pero bueno, confío en mis Tigres, espero que hoy den una gran cara. Va Luis Quiñones de titular, yo pondría a Diego Lainez, no me acuerdo por qué no está. No me acuerdo que se haya lesionado, no me acuerdo. Ahí pónganme en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este encuentro. Y que Tigres salga con una cara ganadora, con garra, el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. La ausencia de Nahuel no me preocupa mucho porque va Alfonso Rodríguez y ha demostrado ser un gran, gran arquero. Entonces, creo que Nahuel puede recuperarse bien porque tenemos la posición de portero bien cubierta. Concho Rodríguez, de verdad, las oportunidades que ha tenido, las ha aprovechado. Venga los Tigres, arranca el partido y vamos con todo. Recordemos que los diputados de la MLS aquí en México se achita. Vamos con todo por ese pase y ahora sí a volver a jugar como se le hagan jugar. Vamos Tigres, vamos. Venga Pizarro, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ONG! ¡Bien hecho, Marcelo! ¡Bien hecho, Marcelo! ¡Bien! ¡Bien, Marcelo! ¡Bien hecho, Marcelo! ¡Bien hecho! ¡Gol! Tenía que llegarle un gol a él, tenía que llegarle un gol, tenía que llegarle ese gol a Marcelo ya, ay tu nombre Marcelo, todos coreándote, todos coreándote. Que sea el primero de muchos de Marcelo Flores, que sea el primero de muchos de este jugador, ojalá que sí y que le sirva motivación ya de ahora en adelante porque Marcelo ha ido a la alza en su nivel con los tigres, venga Marcelo. Penal, ocasionado por quien? Marcelo Flores, ocasionado por Marcelo Flores tenemos penal para los tigres, venga los tigres, necesitábamos un favor así como Marcelo, necesitábamos que despertara, venga Marcelo, que feliz estoy con Marcelo Flores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos tigres, vamos! ¡2-0 ya! ¡Guineck no haya penales, eso me queda claro! ¡Gol! 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 Y obviamente mención especial otra vez a Marcelo Flores, que ocasionó el penal y anotó el primer gol. y ahora vamos por más goles que sea una fiesta de goles el día de hoy el árbitro acaba de marcar penal para orlando no estoy muy seguro tendría que ver una repetición pero no lo hizo por compensar ni nada por el estilo verdad no sé tendría que haber una repetición pero hay penal para el Orlando pero hay portero en la portería de Tigres, hay portero y se confía en Alfonso bien cobrado, bien cobrado no importa 2-1 seguimos ganando y Tigres está jugando mejor que Orlando hay que seguir haciendo un tiro libre de una distancia considerable para los Tigres, podría ser algo bueno aquí podría ser algo bueno que cerca estuvo entrar esa, que cerquita yo creo que por pura suerte del portero que estuvo ahí la banda que me he sentido peligrosa es la de Luis Quiñones la banda que me he sentido peligrosa es la de Luis Quiñones la banda de Luis Quiñones no he sentido peso en esa banda no he sentido peso únicamente por el lado de Marcelo Flores se ha sentido el peligro Luis Quiñones no aparece, no se siente peligro de su parte, nada termina el primer tiempo Tigres muy superior a hermano Sinti pero si Marcelo Flores que partido se está aventando gran, gran juego que se está aventando Marcelo la defensa se ha visto bien Pizarro y Samir seguros ordenados ehmm que más Luis Quiñones es el que no me ha gustado creo que es el único cambio que haría si fuera Siboldi pero todo en fuera ha estado bien y vamos por más goles en el segundo tiempo arranca el segundo tiempo Tigres va sin cambios pero vamos a liquidar al Orlando vamos con todo es una mano por ahí de Orlando eh deberían de revisarla porque claramente se vio como le tocó el balón en la mano el bar debe checar eso, el bar debe checar eso ni con el bar lograron ver esa mano eh ni el bar logró verla, increíble es increíble venga Tigres y Marcelo Flores otra vez otra vez formulando la jugada que grande Marcelo que grande No puede ser San Miguel, era tuya frente a la portería, solo. Buen cambio, buen cambio Siboldi, entro Siel Herrera, sale. Luis Quiñones, la verdad es que no pesen la cancha, no pesen. Bien hecho, que es centro de Guiñac y gol de Gorriarán. Venga Tigres, claro que entró ese balón, claro que entró. Bien hecho Tigres. Siguen revisando ver si entró, pero claramente se ve como si entró el balón en la portería de Orlando. No, no deben anular el gol, no lo deben anular. 3-1, 3-1 ganando Tigres. No, no tenéis por qué eliminar eso, claramente entró el balón. Si lo eliminaban iba a ser una jalada. Y sale el hombre del tercer gol, Gorriarán, y entra Vigón. El gran Vigón, que también le pone esto, siempre que entra a los partidos, siempre. Ay, viene Sebastián Córdoba a la cancha, el gran Sebastián Córdoba. Venga Cordobiña, venga. Diego Lainez, Enrique Ibañez de la cancha, salen Guiñac y Marcelo Flores. Gran juego de Marcelo Flores. Y bueno, Factor Lainez sabemos que también va a ser igual de peligroso. Pero, Marcelo Flores es el jugador del partido. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Córdoba! ¡Qué golazo! ¡No, no, no! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Córdoba! ¡Córdoba! ¡La magia de Córdoba no se hace presente! ¡Grande Córdoba! ¡Grande! ¡Esa es la magia de Córdoba! ¡La magia de Córdoba! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Que golazo! ¡Venga por la lucha! El final para Orlando, al parecer, no sé de dónde, amonestó creo que a Nicky Baños, no sé, pero bueno, Tigre ya tiene el pase, no importa, no importa. Qué bien cobrado, qué bien cobrado, pero pues, ya está liquidado esto, digo, agregaron ocho minutos, una exageración, yendo 4-1, no se perdió nada de tiempo, mal criterio ahí al agregar el tiempo de conversación, mal criterio. ¡Viva! 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 No puede ser, a Salon con el balón, se guardó y se guardó el balón, exageradamente, pero bueno, consiguió el tiro de espina al final, es lo bueno. ¡Viva! 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 Termina el encuentro, 4x2, goles de Marcelo Flores, Guiñac, Borriarani, Córdoba. un juegazo en Marcelo Flores es el jugador del partido para mí definitivamente de verdad es el claro ejemplo de cómo se cayó pero se levantó inmediatamente no se desanimó un jugador con Marcelo Flores un golazo de Córdoba la magia de Córdoba se sorpresente seguridad en la portería con Alfonso Rodríguez Guido Pizarro y Isabel Caetano sólidos en la defensa me gustó el día de hoy y bueno estamos en cuarto de final nuestro rival será el Columbus Crew y vamos a ver qué tal nos va tenemos todo para pasar a semifinal por el sueño de ese mundial de clubes sigue vivo y Tigres el día de hoy me gustó así es como quiero ver a mi equipo con garra, con corazón sudando por esta camiseta sudándola y bueno vamos a ver qué nos espera en el siguiente partido y nos vemos el sábado contra Mazatlán en partido de Liga MX el Calosura 2024 y el viernes también en el clásico regio femenil en el estadio BBVA ahí nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!